¿Qué vi que oí? Autowine, maneja los viveros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué vi que oí? Y confirmé que un dueño de colegio Avicurtol Posicurtol y prestamista tiene una bendita botella en educación. Va dos veces a firmar al distrito 0606 y le están pagando 70 mil pesos. ¿Qué maldito dinero? Lo oí y lo confirmé. Es de Juan López. ¿Qué vi? ¿Qué oí? Eso me lo contaron en excesos y límites. Lili. Lili. Lili está viva. ¿Tú habías escuchado esto anteriormente de estos 70 mil pesos específicamente? No. Ah, pues Lili está viva. Yo le tengo una pregunta. Lili está viva. Lili no ha escuchado eso. Yo tampoco, ¿eh? Lili. En la actividad del presidente Danilo Medina el pasado sábado ¿tú viste la cuarteta por ahí? No. 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 Lili. Pero ¿será verdad que el ingeniero Martínez se quilló con Danilo Medina porque no le hizo caso cuando vino a Moca? ¿Es verdad eso? No. 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 No se quilló. No se quilló. No se quilló. Vamos a decir diablo tiene sed. No saben si que sí. Oye, manda con un show de que Martínez que quillaba con Danilo Medina y esas cosas. Lili. ¿Y tú quieres que Wilfredo Bautista acepte esa candidatura a senador por la provincia de España? No. ¿Por qué no? ¿Qué sabes tú? Bueno, pero ella que no me pasa si no, no le pregunten y tú no. Si tú la opinas y no le pregunten entonces. Lili. Y el doctor José Rafael Vargas ¿va por fin como candidato a senador o qué? No. No va como senador. Mira, báilate en la vaina y quédate callada, muchacha. Que sea un momento. Lili. ¿Y tú crees que Leonel Fernández Reina pueda ser otra vez Presidenta de la República aquí? No. Lili. Lili. Moracha. Dime. Lili. Y ¿tú crees que haya llegado a nivel universitario la diputada que te ha llegado del PLD? No, 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 no. No. No, espérate, espérate. Ya, déjame. Ya, déjame ahí. Me la pusieron como repetición, Aníbala Lili. Ya, lo sé, Luis, tú eres malo. Lili. Mira. ¿Se hizo alguna modificación para el pasado 15 de mayo y se cambió de santo? El santo que realmente... Organiza la pregunta. Dí la vaina. Dí la vaina. Dí la vaina. No estamos ni yo lo estoy entendiendo. Lili. El santo que realmente se celebra el 15 de mayo es San Isidro el Labrador. Pero quizá hay un proyecto de ley que se modificó y se llama San Francisco el Labrador. Igual que... Tú no estás entendiendo. Sí, yo sí estoy entendiendo. Alguien dijo... Ay, mi amor. La diputada que tenemos de la provincia le cambió el nombre al santo en un proyecto de ley en Santo Domingo para nosotros enterarnos. Le cambió el nombre esto, güey. Miren, señores, lo que pasó fue para que... Ay, por fin, ahora sí. Este es mimo. Que no, que es mimo. Ya déjalo ahí. Se ha eliminado. Se sacó de archivo. Se sacó de archivo se ha eliminado eso. Miren, señores. ¿Qué vi que oí? Vamos, vamos. Para completar el asunto ese. ¿Qué vi que oí? Eso me lo contaron. A lo que nos estamos refiriendo es, señores, que la diputada del PLD escribió en Facebook un mensaje donde en vez de San Isidro el labrador, ella le llamó San Francisco el labrador. Es de San, a San, tú se equivocó. Y ayuda, ayuda, la palabra ayuda que me gustaría que un niñito me dijera de la casa cómo se... cómo se... ayuda. Pero de primero o de primaria. Ella lo escribió estilo corporal. L-L-A. Ya. Ayuda. Hay que tener cuidado. Entonces, como que realmente escuché muchos comentarios de la gente diciendo, Mielkina, y eso es lo que nos representa a nosotros. Pero peor aún, ¿van a elegirlo otra vez? Porque la pusieron ahí. O sea... pre-candidata. Sí, pero está entre... ¿Qué le llama Alfonso? ¿Tres las mujeres que están aspirando? No. ¿Tres? Sí. Adiós. Olvalida. Chabela. Lice y Chabela. Yo vi una foto de Chabela. Ah, ¿ya la vi? Ah, pues sí, pues nada más. Yo hasta me sentía mal con Chabela porque yo decía vi nada más o yo que le vi. Yo la vi. Vimos una foto. Vimos una cosa y entonces pasamos, no pudimos tirar la foto. Buenas tardes. Autovine, maneja el libro, permite el contacto con ustedes. Déjala, Orin. Escúsenos, señores. Dejame, ¿por qué me mandó eso? Ve, yo te lo voy a buscar. No, porque yo quiero que la gente vea que realmente la publicación porque a veces porque una gente con mínimamente, si tú te pones a analizar, mínimamente, un diputado del país que no sepa escribir porque le vamos a perdonar que le cambiara el nombre de santo. Está bien. Se han cruzado los cables, a cualquiera les pasa. Entre San Isidro, entre Isidro y Francisco hay diferencias, pero bueno, tal vez de Puerto Grande para allá es Francisco que se llama. Y ahí para acá se llama Isidro. Autovine, maneja los víveres en Estancia Nueva. Buenas. Sí, buenas. Hola. Juli, te habla Benedicto del barrio Los López. Hola, mi amor, adelante. Mira, con respecto a la delincuencia que hay aquí, especialmente en la provincia de Payá, yo creo que los padres tienen un 70% de la culpa porque tú sales a la calle de noche y ves muchachitos y jovencitos y 15 años metidos en sitios que tú te quedas mirada como madre de familia. Entonces, le echa la culpa tanto a la fiscalía como a la policía nacional. está bien que quizá a ellos se les va alguna, pero tampoco pueden tener todas las respuestas. Los padres fuera que tuvieran que tener este control de sus hijos, que esos niños menores de 14, 15 años y niñas que andan a las 3, a las 4 de la mañana que tú te topas con ellos, esos padres fuera que pudieran estar presos allí. Bueno, antes de un momento la policía y la fiscalía de una forma u otra hacen su trabajo aquí en Oca, pero a veces la población juzgamos porque nosotros entendemos que nos favorecen. La policía y la fiscalía están para hacer el trabajo, claro que sí, pero tú sabes que la delincuencia aquí viene por donde los padres le han soltado riendas a sus hijos y no tienen la responsabilidad y los pantalones para sostener a sus hijos a la hora, por ejemplo, a estos menores ya la 10 tiene que tenerlos en su casa, entonces, ¿qué? Atacar tanto a la fiscalía y a la policía nacional, es cuanto. Perfecto, así mismo, gracias. Está correcto eso, nosotros como familia, cada familia es la responsable de lo que se desarrolla en la sociedad. Vamos a compartir. La sociedad comienza en la familia. Fitmax, recuerda que si usted quiere suplementos, vitaminas en general, al ladito de Gold Gin en la Plaza de la Familia en esta ciudad de Moca, está Fitmax, todo lo que usted necesita para hacer ejercicio, para un suplemento alimenticio, pues se encuentra Fitmax y ahí mismito, pues en Gold Gin está Salazar Collection, Salazar Collection, toda la ropa deportiva, la ropa para uniformes, para la empresa, lo consiguen, Salazar Collection, en esta ciudad de Moca, en las mismas instalaciones, es Gold Gin, a tu disposición, Salazar Collection. Esta es la segunda semana que está corriendo del programa de Pilates que yo inicié, patrocinada por Fitmax, pero díganme algo, que tengo que ser a dos libras. Óyeme, se te nota. Se te nota ya, díganme algo. Yo te lo dije ahorita. Oigan, porque ese esfuerzo que estoy haciendo. No lo puedo decir en el aire. No lo puedo decir en el aire. No, 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 porque no puedo decirlo. Lo que te dije, que había ser bajado, pero no puedo decirlo, en el aire. Está bien, déjalo ahí. Buenas aires. Se nota, se nota. Gracias. Hola, buenas. Buenas. Hola, su nombre, Kevin, ¿qué oí? Oigan, escúchame, porque yo no quiero ver el nombre, porque tú sabes, como está la situación, es para decirte algo. Ok. Oye, yo veo, no oigo, que lo que dice el señor de la delincuencia, es verdad, los padres son los que tienen la culpa. Pero oye, ahora con esto que se les trata ahora, que andan matando todos estos muchachos, como que no se han dado cuenta, como que la cosa está un poquito más tranquila, o que tienen miedo de salir a la calle. Y otra cosa, que pónganse a darle gente, que dicen ni que son ni que dueños del punto que los están matando. Yo misma, no sé, pero yo para mí, para mí, que los agarran presos, duran un tiempo en la fortaleza, lo sueltan, y si tienen fecha, como aimeo, a los 15 días, o a la semana, pan, lo matan. Algo tiene que haber. Mi hermana, yo oí, yo oí, que hay una orden, hay una orden para matar a los delincuentes. Vamos a compartir la foto que le hablábamos hace un momento. Miren, eso fue ella, bueno, no me la cogieron desde arriba para que se viera que es de su cuenta. No, pero vamos a cogerla. Pero sí, cogerla otra vez, y dice, hoy es día de San Francisco, el labrador. Ay, Dios. Pómalo otra vez. Ábrelo ahí, que ahí se ve que es de su cuenta. Sí. O no. Vamos a ponerlo. Vamos a ver. Miren, a ese, a ese. Hoy es día de San Francisco, el labrador. Día dedicado a la causa más noble y dedicado Día del Agricultor. Es que no hay coherencia. No hay palabras. Pido a Dios que le siga, eh. Siga. Quédate quieta, Rosario de los Ángeles. Ya, me entendí. A Dios, que lleva, que le puso acento en la O. En la O. Pido a Dios. Lo que pasa es que la O como que le hacía más falta. Dios. 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 Bueno. Ah, pero es que ese es el Dios que un amigo mío dice. que dice Dios. Pido a Dios que le siga dando sabiduría a nuestro presidente para que siga A. L. L. U. D. A. Y entonces, un espacio porque ese ando, ese ando, N. D. O. Va a parte de ayuda con doble L. Nuestro productores, a nuestro productores, a que continúen dando lo mejor de sí. Felicidades. Y de ese acceso le decimos ¡Felicidades! Si esa es una diputada, que no sea quien representa, pero el diputado te representa a ti. Yo no me siento representada. Te representa a ti. A todos nos representa. Te representa a ti. Te gusta o no te gusta que te representa. A mí no me representa. Te representa. No, no me representa. Lili. No me representa. Lili, tú estás de acuerdo con Alfonso de Los Ángeles de que no lo representa. No te apures, espérate. ¿Eh? ¿Cómo es? Este. Este. Lili. ¿Tú crees que yo me puedo sentir representado por una diputada así que ni siquiera sabe escribir? Pero claro que no. Eso da la fuerza. Bien. Cerramos por ahí. Bien. No, señores. Miren, esto es, uno hace una checha y todo. No, entonces lo mismo es una checha, ¿no? Pero espérate, o sea, porque estamos haciendo, ¿verdad? No un comentario así, ta, 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 sino que lo hemos hecho dentro de un que vi que oí que más relax y todo eso. Pero, señores, ¿cómo es posible, cómo pretendemos que nuestro país avance si seguimos seleccionando nosotros mismos a personas que no están capacitadas? ¿Eh? Y no solamente ella, no es solamente ella, y no es solamente por una ayuda con doble L, son por muchas otras cosas más que usted y yo sabemos. Última llamada y nos vamos a comerciales. Buenas tardes, autobaires, maneja los víver en una estancia nueva. Permite el contacto con ustedes. A la orden. Sí, buenas tardes, yo soy Nicolás y Alberto Ponciano. Adelante, Ponciano. Fíjense, es que nosotros estamos, creemos que todavía estamos en tiempo de Balaguer. Hubo una diputada en la época de Balaguer de la provincia de Independencia que se acercaba el 27 de febrero y le dicen a ella que ella cree de esa fecha el 27 de febrero, dice, ah, sí, que ese es el día de los Macarados y era diputada. Hubo otro que dijo los tres padres de la patria. Juan Pablo y Duarte. Juan Pablo y Duarte. Entonces, cualquier analfabeto, cualquier loco viejo es diputado en este país y nosotros somos los culpables porque los subimos ahí. Bien, muchísimas gracias. Cerramos cansados entonces. Hay un trabajito que nosotros hicimos, José Luis, para cerrar el que vi con eso, que vi que oí con eso, que es de... Lo escribió Benjamín García y nosotros le montamos la voz. No recuerdo el nombre del trabajo, pero tú sabes cuál es, José Luis. El de Benjamín, el de Moca en emergencia. Moca en emergencia, gracias, Nicolás. Exacto, que ahí también habla de la diputada y la villeroica. ¿Lo tenemos listo este trabajo? ¿De qué vi? ¿De qué vi? ¿Eso me lo acudaron? ¿En acción con los ilícitos? Regresamos.